Buenas noches, mi nombre es Michelle Galarza y en el presente video le daré respuesta a 10 preguntas para la materia de antropología. Empezamos entonces con el marco planteado por Radcliffe Brown, un antropólogo inglés a quien se le debe el desarrollo del funcionalismo estructuralista, quien utiliza el concepto de estructura social, siendo esta la que incluye todas las relaciones entre las personas y sus diferencias por los papeles que desempeñan dentro de la misma. Podemos ejemplificar este caso con IASEC, una organización de voluntariado enfocada en un mercado joven presente en más de 100 países alrededor del globo. Misma organización que muestra una unidad con ciertas subdivisiones, es decir, que podría mostrar un perfil de una sociedad, ya que esta es manejada con una mesa directiva y ellos se encuentran subdivididas en distintas áreas enfocadas en el cumplimiento de sus objetivos. Cada área tiene distintas personas que también están enfocadas en el área, sin embargo, que tienen distintas funciones. Se puede evidenciar entonces que el trabajo de las personas se relacionan para cumplir su bien común. Es decir, que aunque tengan un objetivo neutro o fijo, cada uno desarrolla algo o una actividad en específico para poder lograr cierta actividad. Pasamos a la pregunta dos, ya que partiendo de la teoría de Marvin Harris, un antropólogo estadounidense conocido por ser creador y figura principal del materialismo cultural, corriente teórica que trata de explicar las diferencias y similitudes socioculturales, dando prioridad a las condiciones materiales de la existencia humana, y tomando en este caso un ejemplo de alguna comunidad cultural, vamos a dar explicación a cómo la infraestructura influye tanto en la estructura como en la superestructura. Definamos primero que la infraestructura es aquella que está relacionada con las actividades y la conducta de las personas en la sociedad. Hablamos de la producción y la reproducción. Tenemos también a la estructura, que se refiere a la economía doméstica y a la política. Y finalmente a la superestructura, a las creencias y a la ideología, es decir, a su religión y sus tradiciones. Entonces, en pocas palabras, podemos cuestionarnos el cómo las actividades y la conducta del agente activo de la sociedad influye tanto en la economía y como su ideología. Podemos ejemplificar entonces, en el caso de Bolivia, los menonitas, que el país cuenta con 90 colonias, siendo estas una potencia en cuanto a la producción agrícola. La mayoría de estas comunidades son autónomas, tienen sus raíces en Alemania y en Holanda, son pacifistas, practican el bautismo en adultos, y creen que ellos deben vivir de una forma simple. Es decir, que no creen necesitar de todos los servicios, en este caso tecnológicos, que son vistos como necesarios en la ciudad. Su economía se mueve en trabajos manuales, como la ganadería y la agricultura. Son personas bastante religiosas. De hecho, creen que mientras más hijos tienen, mucho más cerca van a estar de Dios. Son tradiciones, costumbres y creencias que trascienden y que se mantienen. Es decir, que no cambian con el pasar de los años. La esencia de la tradición, la esencia de sus creencias, sigue el camino y puede llegar a distintas generaciones. Llegando así a la pregunta tres. ¿Cómo funcionan los procesos por los que cambia la cultura? En este caso hablamos de innovación y difusión. Tomamos a innovación como una referencia al cambio que depende en cierta forma del pasado, según las necesidades que genera la sociedad. Hablamos de evolución. Y tomamos a la difusión como la globalización, como una forma de expandir globalmente lo nuestro. Un claro ejemplo pueden ser los idiomas o ciertas costumbres. En Bolivia se habla español. Sin embargo, se le ha otorgado cierta relevancia al aprendizaje y al manejo de la lengua inglesa. Desde los años de escolaridad hasta los estudios superiores e incluso oportunidades laborales. Bolivia, dependiendo la zona geográfica y el grupo focal, muestra cierta apropiación a algunas expresiones inglesas que suplantan nuestra lengua madre. O bien podemos mencionar ciertas costumbres, como lo es el Halloween. Podemos ver que es una fecha bastante importante en nuestra sociedad donde se realizan distintas actividades significativas, entre otras cosas. Continuamos con la pregunta cuatro. La misma que dice que cuál es o qué es la cultura para la antropología cognitiva. Es simple, la cultura es su sujeto de estudio, ya que está vinculada con la forma en la que las personas adquieren sus conocimientos. Pasamos a la pregunta cinco. ¿Con cuál es la relación que Horacio Sampaio, licenciado en Ciencias Antropológicas y Orientación Sociocultural por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, establece cierto sentido o cierta relación entre sentido común y diversidad? Podemos decir que la diversidad se debe a que encontramos humanos a lo largo de la Tierra que están en distintos estados de evolución. Podemos decir que en ese sentido habrán distintos tipos de humanidades que van de la mano de la endoculturación, que lo toma como un sentido común de nuestra cultura, nuestras reglas, nuestros pensamientos, incluso nuestros prejuicios. Tenemos mismos que no siguen una regla general, que no hay una unidad de pensamiento, de creencias o reglas. Prácticamente podemos decir que una depende de la otra para poder formar una identidad cultural. Pasamos a la sexta pregunta. ¿Con cómo interpreta Lévis Strauss, un antropólogo francés, la existencia del tabú del incesto? La prohibición del incesto es un fenómeno universal que presiona a los grupos humanos a practicar la exogamia. Eso quiere decir que a practicar la unión entre personas que no están emparentadas genéticamente, que conduce a una descendencia cada vez más heterogénea. Nos habla también de grupos de parentesco y de un ordenamiento social. En este caso, toma al matrimonio como una estrategia para establecer las relaciones de colaboración entre linajes y familias. Este tabú puede ser considerado natural de acuerdo a las reglas reproductivas de cada cultura. Hablamos de la universalidad de instintos, en este caso supervivencia y reproducción. Puede ser netamente cultural, ya que cada cultura cuenta con una ley social de reproducción para que la misma se pueda mantener y propagar. Y es así como llegamos a la pregunta siete. ¿Por qué se ha cuestionado el historicismo del estructuralismo de Lévis Strauss? Porque no se ha indagado en el pasado. Solo se ha centrado en la información que se tiene en el presente. Es decir, que han tenido un escaso trabajo de campo y que, por ende, sus explicaciones desconocen procesos históricos. No se puede llegar a un porqué o a un análisis pleno de nuestro sujeto de estudio si no se saben los hechos anteriores. Pasamos a la pregunta ocho. ¿Por qué algunos antropólogos latinoamericanos sostienen que la antropología es burguesa e hija del colonialismo europeo? Simplemente porque se basan en sus propios intereses. Ellos consideran que tanto el culturalismo estadounidense como el funcionalismo británico y el estructuralismo francés solo usaban sus supuestas investigaciones como una coartada que podía favorecer a los sectores más dominantes. Entonces podemos hablar de la falta de objetividad científica y el compromiso político. Pasamos a la pregunta número nueve. En el contexto de la teoría interpretativa, cómo la cultura es histórica y culturalmente construida. Tomamos a histórico como lo que conocemos ahora, que es dependiente de lo que sabemos del pasado, de nuestra historia. Historia transformada en una hora que está en constante cambio en realidad, ya que depende del contexto en el que sucede la sociedad y sus reglas, al mismo tiempo que sus costumbres. Al hacer una investigación, los etnógrafos hacen una interpretación, no solo de lo que ellos ven, sino también de lo que no ven. Me refiero a la historia, al pasado, para poder tener el porqué real de su ahora. La cultura ha sido desarrollada desde los inicios y construida por el ser humano, que es el quien la hace. Entonces vamos a la última pregunta. ¿Por qué las teorías interpretativas plantean que la cultura es la dimensión de los significados? El etnógrafo, para recabar información, se incluye en el mundo del nativo, es decir, en el mundo del sujeto de estudio. Es decir, que ya no es simplemente un observador, sino forma a ser parte o ser uno más de su sujeto de estudio inicial. En ese proceso, en ese cambio, obtiene ciertos datos, pero sobre las interpretaciones de las prácticas culturales. Y cómo ven ellos mismos su cultura, cómo la interpretan. Eso quiere decir que el etnógrafo hace ciertas interpretaciones según las interpretaciones de las mismas personas, de cómo ellos perciben su entorno. Gracias. 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 Gracias.